hola amigos bendiciones vamos a cocinar la la carne de jabalí que en este caso pues la mandé a hacer pedacitos ahí con el carnicero me tocó lo que es la espaldilla con huesito y la una parte de una mano una paleta pues y pues la mandé a rebanar ahí con el carnicero con la máquina de sierra que tienen para hacerla en frito este les voy a mostrar cómo por acá preparamos el jabalí por algunos que me han preguntado espero y les gusta va a quedar muy bueno la verdad a mí me gusta y me gusta más el jabalí que el venado está muy sabroso y no es por menospreciar la carne de venado no este pero cada quien pues pero sí me gusta más la carne de jabalí que la de venado bueno este ya tratemos en en trozos así pues uniformes se pueden decir vamos a seguir con con los ingredientes que le voy a poner estamos preparando la lumbre para poner el disco donde vamos a sancochar la carne primero lo que vamos a poner en la carne ahorita que le pongamos en el disco con agua ajo cebolla y unas ramitas de de laurel ahí ya lo tenemos con sus ajo cebolla y le eche un chorro de vinagre vinagre blanco este muchos dicen no que yo sí lo mocho y lo adoro y listo pero es muy importante hacer esto porque a veces cuando te comes una carne de jabalí o de pecarí como en otro lugar lo conocen este te sabe con mal sabor es por lo mismo de que no haces este procedimiento primero este procedimiento se deja sancochar después de que hierve unos de 20 a 25 minutos se tira el agua y se pone a escurrir para después dorarlo en manteca ya después de que hagas este procedimiento de cocción se lo puedes preparar como tú quieras y verás que no tendrás ese mal sabor que muchos dicen que jabalí está muy 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 tiene un aroma muy muy fuerte sí sí lo tiene pero si haces este procedimiento te lo puedes comer a gusto sin que te llegue ese aroma o ese sabor en tu paladar entonces es muy importante hacer esto esta cocción que estoy haciendo primero antes de freír el manteca y agregar el adobo vamos a dejar ahí a que a que hierve y después les muestro lo que lo que sigue ahí mismo le puse la sal aquí quedó algo de sal arriba para que quede de buen sabor y también se me olvidaba pasarle que decirles que esto también le ayuda a abundar un poco la carne ya que si la la rebanas y la agregas directamente a freír este si se va a dorar y todo y se va a coser pero te va a quedar algo dura entonces por eso es importante también hacer este procedimiento ya quiere empezar a hervir vamos a dejarlo hasta que hierva bien esta cacerola con aceite estoy siguiendo lo que es el ajo, la cebolla y el tomate no lo vamos a dejar que se alcance a quemar sino nada mas que le de un poco de textura para incorporar los chiles ya que hayan soltado los chiles el aroma se fríen poquito también y van a soltar el aroma que no se dejen tanto para que no se amarguen ven en cuanto ustedes perciben el aromita que ya está soltando el chile es guajillo y pasilla puse 12 guajillos y 6 pasillas ven aquí y en esta olla tengo agua caliente en otra al cual vamos a agregar vamos a agregar algo caliente dejamos remojando para que se puedan moler para poder moler bien entonces dejamos remojando los chiles vamos a agregar unos agua así y este es nuestro adobo para el frito aquí mismo vamos a agregar lo que es las especies o especies aromáticas ahí le agregué pimienta gorda pimienta delgada tomillo, comino, clavos mejorana, orégano y aquí va para que se ablanden también y se puedan moler bien bien junto con los chiles aquí dejamos apagamos y dejamos reposar el frito es muy conocido por sus aromas por sus olores que muchos decimos los condimentos que le acabo de agregar de eso no se preocupen va a salir muy rico ahí dejamos a que se ablande todo mientras ponemos atención más en la carne bueno ahí está chequen ahí ya saqué la carne tiré el agua y voy a agregar manteca manteca de cerdo a calentar ahí vamos a freír la carne que estábamos cociendo aquí la puse de este lado ahí está ya bien zancochada sin aroma a puerco la aromita pues que muchos dicen ya no ya no la tiene entonces vamos a dejar que se caliente la manteca para freírla para dejar bien doradito nuestra carne para poder agregar lo que es el adobo el chirito que ahorita les mostré como hacerlo es complicado estar pues grabando solo a que alguien te esté ayudando a grabar iba a poner a mi hija pero no hay no hay nadie anden en un desfile pero aquí está la carne ya zancochada listo para freír en la manteca vamos a ir retirando los pedazos que estén más más doraditos incluso hasta así te puedes comer la la carne ya con con un chilito de mocajete o unos frijolitos así te la puedes comer ya doradita queda bien chida y así mira mira y así aquí lo ideal pues son unos tenazos pero no tengo y tengo tenazitas mira así es como hay que sacarlos bien tostaditos aquí están las carnitas mira los chicharrones o los bracitos dorados como le quieran decir están de lujo de todo lo que salió pero está bien una dos tres cuatro cinco seis como unos ocho nueve nueve platillos aquí miren bien crujientes bien buenos listos para agregar al al adobo ahí quedó bueno aquí tengo en el sartén de bobas voy a agregar los los pedacitos y el adobo manteca manteca de la que usamos ahorita para freír para guisar el chili primero antes de de agregar los trocitos le da buen sabor primero manteca y le agregamos el chili molido para para guisarlo y le da buen sabor miren aquí está ya deshidratados ya se pueden moler con facilidad bueno miren miren nomás como quedó el adobo chulada antes de agregar los trocitos vamos a dejar que hierva esta es la la textura que tiene que tener ni muy espeso ni muy chirrio o líquido como digamos así tiene que estar miren para que queden los trocitos bien embargados bien bañaditos de de adobo mira vean chulada y ahorita que hierva se va a poner un poquito más más espesito y es cuando vamos a agregar los pedacitos de de carne dorada vamos a dejar a que hierva pues ahí agregué la carne el chile ya que hayan tenido algunos 10-15 minutos sirviendo apagamos y servimos con sopa de arroz sopa blanca alguna otra guarnición frijolitos ensalada muy delicioso espero les haya gustado compartan denle like Dios les bendiga